Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tim Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Hoy tenemos un menú espectacular De Xbox Series X Atentos porque Xbox nos avisa El logo de Xbox Series X Puede que no sea el final El que se confirmó el otro día mediante la patente Pueda que no sea el final El logo final Tendremos información de esto Además, Jason Ronald Que ya se está haciendo hiper archi conocido Aumenta el hype Por lo que viene Y anuncia que habrá sorpresas Hablaremos de ello y además hablaremos de Xbox Que aviva los rumores de cara a la presentación De un posible fable De un posible fable, un fable 4 Así que hablaremos de todo ello y mucho más Durante los próximos minutos Espero que os quedéis ahí hasta el final Porque creo que vale la pena Reventad el botón de like Ayuda muchísimo Sobre todo comparte esta información Pero sobre todo deja el like Porque valora mi trabajo Y se agradece mucho que lo hagáis Y sobre todo toda la gente que esté entrando nueva Que hay mucha gente que no está suscrita Revisadlo aquí abajo donde pone suscribirse Le das Activas la campanita Y estarás notificado Para todo lo que va a venir Del mundo de los videojuegos Por una parte, por la otra Por el centro y para adentro Así que vamos a ponernos en situación Y vamos a hablar ahora sí De Microsoft Y es que atentos todos Avisa El logo de Xbox Series X Puede que no sea el final La compañía norteamericana No desmiente de que se trate Del logotipo oficial Aunque señala Que no tiene por qué ser Su diseño definitivo Y es que a pocos meses Del lanzamiento De la nueva Xbox Series X Microsoft Ha registrado el logotipo oficial Como ya os informé en su día En una empresa de permisos De licencias estadounidenses Como os comenté Sin embargo hasta el momento Nadie de la compañía de Redmond Se había manifestado Para hacer referencia A esta importante novedad Desde GamesRadar Se han puesto en contacto Con Microsoft Y un representante de la firma Ha contestado Que el logo No es indicativo De la forma definitiva Que finalmente adopte Dice que a medida Que desarrollan nuevos productos Y servicios Periódicamente Registran marcas Que pueden contribuir En su futuro Eso quiere decir Que el registro De marcas No es indicativo De la imagen Del producto final Básicamente Del logo final No tienen nada más Que añadir en ese momento Es lo que han dicho Xbox Series X Recordemos Es un modelo más Hoy será un modelo más Dentro de la nueva generación De consolas De la división Dirigida por Phil Spencer En cuanto al logotipo Cabe destacar Que el registro Se ha realizado De forma muy reciente Nada más y nada menos Que el pasado 16 de abril Con todo esto Es posible Que desde Microsoft Pues manejen Distintas opciones Por lo que Habrá que esperar Hasta que lo anuncien De manera oficial Pero se parecerá Estoy segurísimo A este logo Al que estáis viendo En pantalla Y recordemos Que todavía No se ha establecido Una fecha Para un anuncio oficial Aunque Algunos rumores Sitúan la presentación De la consola en mayo Xbox está diciendo Que la semana que viene Se viene algo especial La semana que viene Entraríamos Viernes, sábado y domingo Ya en mayo Vamos a ver que ocurre Aunque Recordemos Actualmente Nos encontramos Ante un desafío Sin precedentes En la época actual Por el coronavirus La situación No habría afectado A los planes de lanzamiento Que Microsoft ha proyectado No se casa De repetirlo Según la compañía Xbox Series X Todavía sigue Planeada Para 2020 Y lo que está por venir Su competidora directa También mantiene El mismo calendario Al menos por el momento Sea como fuere Todavía quedan Muchas incógnitas Por desvelarse Y las veremos Todas aquí en el canal Por ejemplo Prieto Koalas Su precio oficial Lanzamiento Y muchos juegos Microsoft Hasta ahora Se ha limitado De decir Que tendrá Un precio competitivo Sin ofrecer Ningún rango aproximado Y que Xbox Series X Será retrocompatible Con todos los juegos De One En el caso De generaciones anteriores Se optará Por adaptarlos Individualmente Pero todo el catálogo Que ya funciona En los sistemas actuales Lo hará también En las siguientes Dicho esto Pasamos A la información De Jason Ronald Que aumenta el hype Aumenta el hype Por lo que viene Y anuncia Que habrá sorpresas Microsoft Se siente Fuerte Se siente En la cresta De la hora Si bien es cierto Que como Gran compañía Es lógico Que intenten Levantar El hype Y los ánimos De su audiencia Si miramos La otra cara De la moneda Tanto Sony Como Nintendo De momento Están en un silencio Bastante incómodo Sinceramente Ya molesta Hasta para los propios fans De la propia Sony Nintendo Lo cierto Es que Microsoft Está trabajando Con sus cartas Que seguramente Va a mostrar Muy pronto Perdón Tanto Phil Spencer Como Aaron Greenberg Ya han adelantado Que pronto Va a haber Novedades Y que no Estarán quietos En verano Lo cual Sugiere Que iremos Conociendo Novedades Poco a poco Durante todos Estos meses Las quinielas Suenan Para que en mayo Veamos algo Pero es algo Que está por anunciar Aún Hoy Os traigo Aquí Declaraciones De Jason Ronald Que es el director De producto De equipo De Xbox El bueno De Jason Ronald Ha señalado Que esta semana Ha sido De duro trabajo Para crear demos Y presentaciones Y que habrá sorpresas Jason se siente muy orgulloso Del equipo actual En Xbox Y por sus palabras Se deduce Que el directivo Está más que satisfecho Con lo que tienen que mostrar Y dice así Gran final Para una semana Emocionante Muchos hitos importantes Demostraciones geniales Y algunas sorpresas También El equipo Continúa trabajando duro Y entregando A pesar de las circunstancias Desafiantes Su trabajo Orgulloso De ser parte Del Team Xbox Por el momento Toca esperar Pero es evidente Que desde Microsoft Se sienten conocedores Del papel importante Que juegan las demos Y los juegos Que están preparando Para los fans De Xbox O sea que Estaríamos hablando De que habría Presentaciones De juegos Con sus demos Respectivas Que podrían salir En la Store De Xbox ¿No? Lo cual Sería Interesante ¿No? Ya que nos muestran Juegos nuevos Probadlos Probadlos En la generación actual A ver que tal La verdad es que Interesantísimo Esto de Estas declaraciones ¿No? Y atentos Porque vamos a pasar También para hablar De uno de los juegos De lanzamiento De Xbox Series X Tiene que ver Con Hellblade 2 En una saga Y una novedad Y es que hoy Se ha sabido Gracias a Ninja Theory Que utilizaron Fotogrametría Para realizar El trailer De Hellblade 2 El título De Ninja Theory Será uno de los Exclusivos potentes De Xbox Series X Y a mi esto Me fascina Me fascina Porque la fotogrametría Es una de las Especificaciones Que yo estudié En mi carrera ¿No? Recordad Que me encanta Todo lo que tiene que ver Con la cartografía La fotogrametría ¿No? Ya sabéis que yo Estudié ingeniería De topografía Y esto Me fascina Me fascina Por todos los lados ¿No? Es increíble Que lo apliquen A los videojuegos Y es que Tras analizar En profundidad El trailer Que se mostró En los Game Awards Digital Foundry Sacó la conclusión De que el audiovisual Fue creado Con el motor gráfico Empleado para el juego ¿No? Algo que nos dejaba ver La potencia Que tendrán las consolas De nueva generación En este caso Xbox Series X Ahora la actriz Que da vida a Senua En el juego Melina Juergens Ha desvelado En su cuenta de Twitter Que para realizar Este trailer Utilizaron el estudio De fotogrametría De Tech 24 ¿No? Impresionante Para que el que no lo sepa La fotogrametría Es una técnica Que estudia Y define Con precisión La forma Dimensiones Y posición En el espacio De un objeto Cualquiera Utilizando medidas Hechas Sobre una o varias Fotografías De este objeto Es por eso Que vemos En la foto Compartida Por ejemplo Que estéis viendo En pantalla Pues todos esos detectores Encima suyo La fotogrametría Al nivel Si os preguntáis De lo que yo estudié Se utilizaba Para mediante Fotografías Poder ver Las dimensiones Por ejemplo De un aranjo O de un arbusto Etcétera Etcétera La verdad es que Es increíble ¿No? Otro de los juegos Que parece estar Usando esta técnica En su desarrollo Es el hipotético Forza Motorsport La nueva entrega De la saga Que presumiblemente Se va a presentar Muy pronto Como una especie De reboot De la franquicia Con un nuevo Motorgráfico Y un nuevo estilo De conducción Y que seguramente Lo veamos La semana que viene Tiene muy buena pinta Sinceramente Sobre la consola De nueva generación Lo que ya conocemos ¿No? El logo Que puede ser Que no sea el final Y gracias a Phil Spencer Sabemos Que la semana que viene Tendremos una revelación Muy importante Asociada Con el futuro De la división De Xbox Recordad Que el mes que viene Si los rumores Son ciertos Se presentará Xbox Series X Y Play 605 De manera oficial Y quien sabe Si alguna que otra Consola más De menor potencia En lo que respecta A la consola de Microsoft Se especula Ya sabéis Con la Xbox Series S O con Xbox Lockhart Como queráis llamarlo La versión económica Y menos potente De nueva generación De Xbox Y algunos títulos Del catálogo Como el Forza Fable Que también ha sonado muchísimo Y diversos juegos Que estarían por llegar Por llegar Gracias de corazón Por estar ahí Un día más Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao, chao, chao Subscribe, motherfucker